Los franceses obtuvieron una victoria aplastante en la batalla de Pond-Falat. Era la primera vez que se derrotaba completamente a los ingleses durante la guerra, pero no pudieron celebrarlo por mucho tiempo. Inglaterra pasó los siguientes 60 años acumulando territorios franceses mediante alianzas y victorias en grandes batallas como a Jancón. Parecía que nada podía detener a Inglaterra. Entonces, ¿quién podría haber previsto que una chica adolescente iba a cambiar el curso de la historia? En 1429, Francia se encontraba en un aprieto. Donde esto era más evidente fue en la ciudad asediada de Orleans. La ciudad estaba completamente rodeada por fuertes ingleses. Pero a tan solo unos días de viaje, aquí, en Chino, había una posible ayuda. El príncipe francés, el delfín Carlos, estaba escondido en su fortaleza y se le presionaba para cabalgar en auxilio de Orleans. Mientras Carlos dudaba, una joven campesina llegó a su corte. Se llamaba Juana de Arco. Dijo haber tenido visiones divinas que le conferían una tarea sagrada, ayudar a Carlos a coronarse y expulsar a los ingleses de Francia para siempre. Carlos tenía sus dudas, pero pronto se convenció de su divinidad. Y encargó a esta niña de 17 años una misión casi imposible, liberar Orleans. Para Juana, era el primer paso para lograr el destino que Dios le había otorgado. En abril de 1429, salió de Chinoa al frente de su ejército para enfrentarse al odiado enemigo de Francia. ¡Cosestas de la tierra! ¡Cosestas de la tierra! ¡Cosestas de la tierra! ¡Gracias! 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 Los ingleses se habían hecho con la fortaleza de Letruguel, en la orilla sur del Loira. El destino de Orleans dependía de su acceso a suministros. Para liberar la ciudad, debían tomar el fuerte de Letruguel. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que Orléans recibiese las provisiones, los franceses tendrían que despejar el camino de incursores ingleses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los franceses eliminaron a los incursores ingleses y con ello garantizaron un paso seguro la ciudad para el convoy de suministros. Cada vez que los suministros se acercaban a Orléans, los incursores ingleses regresaban para vigilar el camino, con la esperanza de poder saquear los productos franceses. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien en personnel. Obeléz Google. Avante. ¿Nos tienen que hacer? Bien, bien. Veyes. Voy a tomar las mares. All, señores de su atención. ¡Los votos! ¡Suscríbete! 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 ¡ ¡Gracias por seguir! ¡Señ Meltzer! 집 Axel Al ver que otro convoy de suministros se acercaba a la ciudad, los incursores ingleses tomaron posición en el camino. Para poder recibir los suministros, los franceses debían eliminar el destacamento enemigo. ¡Avante! ¡Sos garantías! ¿Qué falta y no necesitan? ¡Raparellamente al tren! ¡De ver como Peñal! ¡Marsés! ¡Derriéve! ¡Avante! ¡Avante! ¡Marsés! ¡Compagnones, marchés, derrière! ¡Si besoin! ¡Pasando, est lo que scale y de vos volets! ¡Marsés! ¡Marsés! ¡Avante! 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 ¡Suscríbete al canal! Otro convoy comercial llegó a Orleans con más oro para fortalecer al ejército. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soyos! 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 ¡Alanda! ¡Soyos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Listos serios de supes por despe! ¡Alan, tu te as n'apluchado! ¡Companyons, marchete derrière! Tengo besoin. ¡Je vais reparar y es manuér! ¡Gracias! ¡Soy en Spare, compañero! Otro convoy comercial llegó a Orleans con más oro para fortalecer al ejército. ¡Gracias! ¡El ¡Ahí se hacen! ¡Pueden ver la mierda! ¡Companyons! ¡Marché de saluer! ¡Vamos! ¡Susos más atento! ¡Susos más como tú! ¡A montrer! ¡A ven! ¡Te fortis, no es besoigne! ¡Aye, te desdúcele-manz! ¡Pórense, a ver un mesdierdé! ¡Besos ni a hacer? ¡Apareillement en train! ¡En besoigne! ¡Suscríbete! 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 ¡Los venas! ¡Marchez! ¡Darriven! ¡Arras de navio! ¡Clasters! ¡Suscríbete a la oreda! ¡Licu, mes ours! ¡Suscríbete! ¡Licu, avance! ¡Pensión! 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 ¡Pens ¡Suscríbete al canal! Llegó a Orleans con más oro para fortalecer al ejército. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alarsohn! ¡Suscríbete! Cifecto será. Perfecto, a la zona. ¡Innospor! ¡Innospor! Letuguel era el eje del asedio inglés de Orleans, pues bloqueaba la ruta principal de suministros a la ciudad. Si Juana de Arco pudiera capturarla, Orleans por fin sería liberada. ¡Innospor! ¡No, no, no, no! ¡Innospor! ¡Encontrar... ¡Inhonores hered ésos! El ejército del rey repelió al odiado enemigo de Francia del Le Touraine. Con el camino principal a la ciudad en manos francesas, los ingleses abandonaron su largo asedio sobre Orleans. Celebrando una victoria clave al frente del ejército francés, Juana de Arco sería recordada siempre como la doncella de Orleans. Un ejército medieval en marcha era una ciudad en movimiento. No se escatimaba nada para que caballeros y nobles estuvieran rodeados de lujos. Había que transportar todos sus muebles y eso parte de lo que se necesitaba para el combate. Había un ejército de artesanos para mantener las armas y armaduras. Una banda de civiles oportunistas también seguía al ejército, los seguidores del campamento. Todos competían por vender sus bienes y servicios a los soldados. Al marchar, la mayoría de los miles de soldados iban a caballo. Cada caballero tenía al menos seis caballos y sus mozos de cuadra herradores y forraje. El soldado raso subsistía de pan y de una sopa espesa llamada potaje. Para los caballeros era otra historia. Una noche en campaña esperaba la mejor comida. Tenemos jugo, carne, fruta, fruta. Cuando está en la temporada siempre se cocina porque la comida también se conecta con la salud. Eso es muy importante. Yo acabo de terminar con un plato de bolsas de carne con un vino rojo y un salto de pino. Los ejércitos franceses e ingleses podrían estar en campaña durante meses, maniobrando y peleando hasta que salían al campo para una batalla decisiva. Gracias.